Mi alma nega más de ti, Señor Yo no te quiero enseñar que yo quiero más Oh, yo quiero más de ti, Señor Yo quiero más, yo quiero más Yo quiero más y más y más No te canses de querer más de Dios No te canses de querer ni buscar más de Dios De que cantarle Hallelujah, mercy of God You know what? This is not a nursery This is not a nursery You guys are not little children That if I'm in the house of God I don't know what to do I don't know that this is the place Where I'm supposed to open up my mouth And praise the Lord Praise the Lord Like if I haven't eaten in a week and a half Because I'm praying to God Do it for real I worship you, Jesus Mi alma te adora, Jesús I'm all talking from you, Lord I'm going to praise you, Lord Praise and hallelujah Wake yourself up Wake yourself up with your praise Aleluya Aleluya Aleluya, Dios 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 Aleluya, Dios